que onda carnalitos y gente de youtube estamos de vuelta con otro videoblog y en esta ocasión pues varios se me han dicho que porque el modo veterano y no el modo leyenda así que bueno si me está enredando pues vamos a darle así que en esta ocasión voy a hacer otro gameplay con otros jugadores les he de confesar algo me voy a este jugador mío mío o sea yo y de hecho lo hice lo vestí casi como un cosplay que de hecho fue el premio que hice pero pues fue un cosplay deportivo y tal vez algunos recordarán hacer el principio del tenis que como ya saben es alguna de mis series favoritas que me inspiró a hacerlo y además de hacer este que me gustó un poquito más el tenis así que prácticamente me hice el cosplay y para que no digan voy a jugar en modo leyenda y bueno dirán ay te vas a enfrentar con uno de los facilitos pues no 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 va a ser así me voy a enfrentar contra chan 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 quieren saber con quién vean con quién me voy a enfrentar me voy a enfrentar contra nada más y nada menos que con su majestad roger federer así que esto se va a poner bueno y ahorita que lo mencionan bueno no me parezco a ese jugador que crees lo hice lo más parecido posible pues no es así que una copia exacta de mí pero pues bueno vamos a qué tal nos va y de hecho hace poco en unos vídeos como año y medio más o menos este había publicado en un unboxing del buen fin del que había comprado y de hecho me compré una mochila wilson de esa marca y aunque no lo crean juego con raquetas va a volar así que si es bastante parecido a mí lo cree zurdo yo soy zurdo el revés a una mano y así así que en esta ocasión ganamos primero el volado y vamos a elegir servir listo para que me enfrente a el rey de reyes en modo leyenda va a ser un minicet a cuatro juegos vamos a darle empezamos con un ace hay que bonito la guay de reyes en la federer falta changos una faltilla hoy no llega Eso es lo que me gusta del AO Tennis, que te da golpes profundos y aparte también tiene como que el margen de error. Si no le pegas correctamente, va y fallaste. Como ahorita. Le pegué demasiado rápido y ahí fue fuera. Además de que fue muy específicamente colocada. Ahí me salvé, porque creo que pegué un poco tarde. 40-15. 10. Ahí está. Juego. Si no le hago el Ace, con el siguiente golpe lo resuelvo todo. A ver, Federer. ¡Venga, papu! Que le he metido un buen golpe al Federer. Ahí está. ¡Y no llegó! Ojalá jugase en la vida real. Como ya dije, es muy diferente esto de la vida real. Ahí voy a ver un slice. ¿Ya ven? O sea, me da coraje, pero a veces me da gusto porque es como que más real o más realista. Los errores no forzados. ¡Uy! No llegué. ¡Ah! Ya me empató. 30 iguales. Ay, le pegué horrible. Ahí. Mira. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Pum! No se lo esperaba, papi Federer. Venga. ¡Uy! ¡Uy! Llegué. ¡Uy! ¡Sí, llega! ¡Sí, llega! ¡Ah! ¡Le rompí el saque! ¡Vamos! Ya, es una ventaja. Y ese es modo leyenda, ¿eh? Así que... No hay pretexto de que me la agarro por la fácil. Eso. ¡Vamos! ¡Yes! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Empezamos con un ace! 0-15. Y sí llegó. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijo de su maíz! ¡Qué buen golpe! Merece verlo. Se merece ver otra vez, ya. ¡Pum! ¡De espaldas! ¡Qué gacho! Con que se extendemos, ¿eh? ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡No llegas! ¡Ahí está! ¡No llegas! Y de aquí... ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Sí llegó! ¡No! ¿Qué hice? ¡Fuera. ¡Fuera! ¡Ya vamos! ¡Yes! ¡Ay! ¡Qué buena devolución! ¡Qué gandalla, eh! ¡Ah! ¡Falta! ¡A ver otra vez! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Con un ace nos vamos! ¡Qué fatal! 3-0. Ni más ni menos. ¡Órale papu! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Siento que este es todavía un poquito más rápido y responsivo del control Vámonos Creo que ya encontré la fórmula de la evolución Venga, estoy listo Federer ¡Ahí! ¡Eh! ¡Qué hijo debole, papá! 30-15 15-30, perdón ¿Por qué corregí el marcador? Porque primero se canta el que está sacando, por eso 30-15 Digo, 15-30, no, 15-30 Está bien ¡Ándele! ¡Boom, Federer! 15-40 Punto de partido ¡Ahí! ¡Ah! 13-40 No, 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 solo métela, solo métela ¿Falta? Segundo saque de Federer Casi siempre lo mete al centro ¡Uy! ¡Regresa, regresa, regresa! Eso ¡No! ¡Ah! ¡Y! ¡Me empate iguales! Tengo que romperle otra vez el saque ¡Métela! ¡Métela, métela! No la metí ahí Falta Falta ¡Ahí! ¡Ay! ¡Regresa, regresa! ¡No! Y yo que me quedé limpio Pero bueno Con uno que le quiebra ya Es mucha ventaja Como esa Que no llega Ya lo tengo visto ¡Ew! Lo tengo visto A Poppy Federer ¡Ah! Falta ¡Rayos! Va de nuevo Igualita pero un poquito más segura ¡Eso! ¡Ah! ¡Thirteen! ¡No, hombre! No les digo que ya me he convertido en un crack aquí del AO International Tennis ¡Y! ¡Le pegó horrible! ¡Uy! ¡Ah! ¡Thirteen! ¡Firteen! ¿Con qué sostenemos, eh? ¡Mira! Pues mira Lo que hago ¡Ah! A ver Ojo de halcón ¡Y! ¡Por poquito! ¡Qué gallo! ¡Ándele! ¡Bum! Se la adiviné Ya Y sin que votara ¡Sácatelas! A ver Voy a tratar Dárselo con un ace ¡YES! ¡Ja! ¡Qué le dije Que un ace! ¡Venga papu! ¡YES! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 4-1 en modo leyenda Para que no digan, para que no les cuenten ¡Ahí está! Y como ya vieron Me gusta más este juego Que el Tennis World Tour La verdad Les digo Y se lo repito Como les dije en el video anterior Me sentí timado Cuando compré el Tennis World Tour Tenía altas expectativas Y la verdad Sí me dejó mucho que desear Este Realmente como que Dije Pues bueno Por si no lo tienes Pues me apuré a comprarlo Y miren Tiene muy buenas cosas Cosas que el Tennis World Tour no tiene Pero bueno Eso lo pueden checar en el video anterior Y bueno carnalitos Y gente de YouTube Hasta aquí dejamos este partido Que jugué contra Royal Federer En modo leyenda Recuerda que Si mi video te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudará muchísimo Suscríbanse Y síganme En mis redes sociales Que ya saben Las dejo aquí abajito En la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y Nos veremos en el siguiente video ¡Mátane! ¡Mátane!